Muy buenos días, bienvenidos sean todos a la transmisión en vivo de la ceremonia de inauguración del Foro Venoso Mexicano 2024. Uno de los eventos médicos más importantes en el área de la flebología y las enfermedades venosas en nuestro país. Aunque calurosa, desde el día de ayer, muy intenso el calor, era un calor de bienvenida. El día de ayer iniciamos las actividades de nuestro Foro Venoso y hoy nos toca realizar la inauguración formal de nuestro congreso. Me place presentarles a la mesa de honor. Nos acompaña el doctor Raúl Mejía Henao, presidente del Adivani, que es la profesión de la comunidad. el doctor Oscar Pural Romero presidente del grupo iberoamericano el doctor Alonso Pérez Nájera presidente del colegio metropolitano de angiología cirugía vascular y endovascular al doctor Erasto Aldred secretario del foro venoso mexicano y al doctor Valente Guerrero González, director del foro venoso mexicano con pena recibimos la ausencia de los representantes del sector salud y del sector gubernamental que parece que no comunican con nuestra idea de que lo más importante y lo que hace parte en México es educación el principio fundamental del foro venoso mexicano es precisamente la educación continua y es la razón de ser y nuestra organización y sabemos que los más de 60 profesores que nos acompañan tienen aquí ese acuerdo de idea de educación continua ahora le pido al doctor Oscar Moral presidente del grupo iberoamericano de estudio Félix entonces unas palabras para ustedes bueno, buenos días tengo la oportunidad de comentar un poquito cuál es la experiencia de un invitado extranjero en un congreso internacional tuve la suerte de organizar algunos eventos en la ciudad de Buenos Aires y cuando formás parte de una comisión organizadora hay que analizar tres aspectos el aspecto de la comisión de cómo va a encarar o cuál va a ser el objetivo del congreso después pensar en los profesores invitados y por último pensar en el auditorio qué se tiene que llevar al auditorio después del evento creo que el gran trabajo que implica organizar un congreso va desde los profesores que arman el programa analítico hasta todo el personal administrativo yo creo que hay que clonar a Pilar yo si me permite sacaré un pelito a Pilar y la voy a clonar y la llevo para Buenos Aires una persona que está atenta a todos los detalles a Valente que pregunta cómo estás, qué necesitas si uno analiza el programa analítico cumple todos los objetivos desde el punto de vista de formación básica desde qué es una vena, qué es una insuficiencia a pasar a la parte diagnóstica a la parte terapéutica y las nuevas tecnologías o los nuevos procedimientos endovasculares yo creo que cumple todos los objetivos de un evento científico internacional si después vamos a la parte social una de las cosas que destacan los congresos en México es la sociabilidad el cariño y el afecto que te hacen sentir desde el momento que pisa suelo mexicano creo que eso no es la primera vez que vengo a México últimamente vine cinco veces en un año y ya me preguntan los de la aduana por qué vine tanto a México es el que evidentemente destaco la cordialidad, la amistad y la calidad profesional que tienen ustedes que es muy envidiable para lo que es Latinoamérica y a nivel mundial después el aspecto de los invitados extranjeros ¿qué venimos a buscar a un congreso internacional? primero mostrar cómo trabajamos cómo encaramos un problema o cómo podemos hacerlo diferente con buenos resultados y a veces malos resultados mostrar lo bueno y mostrar lo malo y ahí el auditorio tiene que tomar lo bueno y mirar lo malo para no hacerlo los invitados extranjeros también buscamos las relaciones sociales es decir, poder establecer vínculos con colegas no solamente nacionales sino con colegas internacionales y muchas veces las realidades son muy similares o las realidades son muy distintas me pasa en mi propio país yo estoy en la ciudad de Buenos Aires en la capital pero después tengo a Diego Guzán que es Mendoza un amigo donde tiene una realidad a 2000 kilómetros totalmente diferente o una realidad muy diferente al norte de Argentina o muy diferente al sur eso si lo sumamos a diferentes países y en un diálogo en una cena entre tequilas eso uno se nutre de esa información y lo que llevamos a casa es la realidad de la flebología de la cirugía vascular y del intervencionismo el tercer aspecto es ustedes los asistentes a un congreso que vienen a buscar a un congreso yo cuando era residente lo que venía a buscar eran lapiceras y bolsos y pendrive que me regalaban ahora por un tema de compliance no hay pendrive y hay pocas lapiceras y pocos bolsos después fui creciendo y bueno ahí empecé a mirar las clases las conferencias y empecé a ver ah, esto lo puedo hacer diferente pero mi jefe residente no me lo deja hacer o mi jefe de servicio no me lo deja hacer hasta que llegaba a un nivel donde ya sos médico de planta ya sos jefe de servicio y donde tenés la posibilidad de adquirir esos conocimientos que salieron de un congreso y llevarlos a la práctica mejorarlos y comunicarlos posteriormente si uno analiza todas estas áreas la más difícil es armar un congreso y eso es el mérito que tiene la comisión organizadora y felicitarlos por el excelente nivel académico que tiene y esto es como un camino que ya tiene huellas donde cuando hay huellas los autos circulan mejor los animales que llevan el carro circulan mejor y yo creo que la huella ya está armada ya la hicieron ustedes y ahora simplemente es esperar que pasen los días y que se cumplan los objetivos que ya se están cumpliendo muchísimas gracias gracias doctor Rural le pedimos ahora al doctor Raúl Mejía en AOM Presidente Adibani que nos dirija unas palabras para ustedes bueno para mí un honor y un agradecimiento a toda la Junta Directiva del Foro Venoso Mexicano es la quinta vez asistimos al Foro Venoso vengo con todo mi equipo es nuestro equipo científico y nuestro equipo casero porque mi equipo es mi esposa y mi hija y trabajamos los tres juntos como decía el doctor Rural es cierto nosotros nos preparamos siempre para traer lo mejor lo mejor de nuestra experiencia y no solo eso sino que adquirimos mucho de todo lo que ustedes nos pueden aportar después de una conferencia alguien se acerca te dice algo y aprende uno más de lo que traemos ¿sí? por eso es tan importante todos y cada uno de ustedes eso es lo que hace que este foro sea grande en Adibani la Asociación Internacional de Diagnóstico Vascular No Invasivo la cual yo presido nos esforzamos y nuestros órganes por la excelencia del diagnóstico vascular cada día trabajamos más en pro del diagnóstico vascular en que no se vea como el relleno como algo que va a ir por el ladito no la importancia de un buen diagnóstico es la que hace que el tratamiento sea efectivo que el tratamiento sea óptimo y eso es lo que hemos logrado durante todos estos años recibir toda la experiencia de ustedes juntarla con toda la experiencia y la evidencia que hemos tenido nosotros durante el diagnóstico vascular y poder llevar lo mejor de nosotros lo mejor de todo lo que hemos recogido y hemos recogido para entregarlo con toda la generosidad del mundo por otro lado yo no me puedo apartar de eso en el año 2021 me dio COVID estuve hospitalizado y fue una experiencia dura me estaban llevando por allá pero me volvieron no les caí bien y me dieron la oportunidad no saben lo importante que es que lo vuelvan a uno a la vida volver a llegar a la vida estar acá estar aquí parado y que Dios me ha dado la oportunidad de venir a cinco foros venosos eso es lo máximo de la vida que rico que bueno poderme reencontrar con todos estos amigos es algo lindo cada día yo digo en la mañana tan pronto me levanto y voy y abro la ducha y tan pronto me estoy bañando le doy gracias a Dios por ese acto que pude hacer de pie después de tener que recuperar y le doy gracias a Dios por darme el privilegio de poderme bañar de bien algo que hacemos todos los días entonces cada momento cada minuto yo lo disfruto yo disfruto ese momento esto que estoy hablando que si no me callan sigo todo el día porque me parece fabuloso poder me comunicar poderles contar amen quieran y aprecien esta oportunidad que nos está dando el foro de poder aprender de poder recibir todos los conocimientos de todos los profesores y de todos ustedes muchísimas gracias 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 doctor mejía ahora el doctor Erasto Aldred secretario del foro de un uso mexicano nos dirige unas palabras muchas gracias Arturo muchas gracias a todos amigos esta es la culminación de todo un año de trabajo ayer iniciamos ya el trabajo para el foro de nuestro 2025 aunque no lo crean y es un trabajo intensivo que hacemos con mucho gusto ustedes nos ven a Valente y a mí pero hay un equipo de trabajo atrás agradecemos mucho a nuestros profesores invitados we really want to say thank you to Dr. Kalowitz Makis thanks for being here it's an honor for us and we know the effort you do for being here thank you very much a todos nuestros profesores realmente les agradecemos ustedes enriquecen nuestro nuestro foro y hemos elaborado un programa académico que creemos es muy interesante es un programa diferente tratamos de innovar tratamos de hacer cosas diferentes de cambiar el esquema de los congresos tradicionales de las pláticas de las las cosas que no son entretenidas y tenemos un gran programa un gran programa social ya habrá tequila ya habrá un poquito de plática ya habrá música ya habrá brincos y baile les agradezco a todos los amigos que estén aquí y hay que disfrutar el foro es un trabajo importante que hemos hecho para todos ustedes muchas gracias 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 doctor le pedimos ahora al doctor valente guerrero director del foro venoso mexicano haga la inauguración oficial de los trabajos del noveno foro venoso gracias gracias siempre cuando estamos haciendo el foro y este y llegamos a este momento todo el mundo dice que tal como van bien nerviosos y preocupados porque todo camine bien y cuando nos preguntan al principio del foro que es lo que más nos gustaría hacer todo esto lo que nos gusta es cuando termina el foro queridos amigos buenos días créanme que es un placer saludarles y verlos aquí trabajamos durante muchos meses para estar precisamente aquí en este momento realmente nos encontramos muy contentos el doctor Parra menciona hace un momento cuál era nuestro objetivo principal y efectivamente seguimos considerando que la educación a cualquier nivel es la base del progreso el foro menos dominicano siempre ha insistido no solamente en la educación continuada sino en la calidad de esta educación nos preocupamos mucho los profesores invitados y ponemos interés especial en el programa que ustedes ya conocen que les presentamos